Esto forma parte de un programa de iluminación que se viene trabajando hace mucho tiempo en el municipio y que nosotros venimos a acompañar y a constatar los trabajos que se están realizando, agradecerle a toda la empresa y a los trabajadores que hoy están cumpliendo con esta labor y llevarle la tranquilidad al vecino y a la vecina que todo aquello que han demandado durante este tiempo de la iluminación se está haciendo, se está haciendo en los barrios y también en el microcentro y que es un programa que si nosotros tenemos la suerte de ser electos lo vamos a continuar, lo vamos a potenciar porque esto no solamente hace a la seguridad sino también hace a la iluminación, a embellecer la ciudad, a embellecer el barrio, a darle mayor tranquilidad a los vecinos y a las vecinas y la verdad que le cambia la cara a cada barrio el tema de las luces. Es algo que nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar y seguir trabajando y potenciando estas cuestiones y estos programas. Estamos llevando adelante el programa Luces de Mi Ciudad, que es un programa que es como recién lo planteaba Eli, demandado por los vecinos, pero también la necesidad de la reestructuración de todo el sistema alumbrado público porque recordemos que gran parte de la inversión que se va a desarrollar en todo este trabajo tiene que ver con la recomposición de varias, de cableado, de aparatología que hace que todo el sistema funcione de la mejor manera. No solamente un cambio de tecnología de LED como se está planteando ahora en toda la ciudad sino también un cambio de la estructura y cómo estaba organizado todo el sistema de alumbrado público que eso nos va a dar mayor previsibilidad para las gestiones posteriores para que tengamos que saber dónde trabajar y cómo trabajar y qué trabajo realizar. En este sentido tenemos que remarcar que es importante todo el plan de alumbrado que se está llevando adelante en toda la ciudad de resistencia. Hoy nos encontramos en el microcentro de la ciudad donde cubre dentro de las 8 avenidas de la ciudad, del microcentro, va a estar todo cubierto y totalmente renovado el sistema de iluminación, todo a LED. Esto recalco que es importante porque también reduce los costos del consumo de energía y lo importante de esto que es una infraestructura tan importante para toda la ciudad desde el punto de vista de la seguridad de todas las personas y la seguridad vial y también por todas las cuestiones de seguridad pública. Así que la verdad que estamos muy contentos porque con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo venimos llevando adelante porque son todos fondos propios, solamente tenemos que remarcar y es importante, con mucho esfuerzo la gestión municipal y con el esfuerzo que cada vecino hace mes a mes pagando sus tributos municipales, estamos volcando en esta infraestructura como en las demás infraestructuras y obras que estamos llevando adelante en toda la ciudad de resistencia.